Algunas escenas en este programa han sido recreadas. En la década de 1990, un ladrón en serie, disfrazado, aterroriza el área de Chicago. Experto en armas, consciente del procedimiento policial y audaz, ataca con fuerza y desaparece rápido. La policía y el FBI se dan cuenta de que la única forma de detenerlo es atraparlo en el acto. Pero su violencia desesperada resulta imposible de predecir. La evidencia se acumula, no hay sospechosos evidentes. Asesino en serie prófugo. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI El robo promedio a los bancos produce alrededor de 3.000 dólares. Sin embargo, algunos criminales arriesgan todo por el dinero. En los suburbios de Chicago, un hombre armado y disfrazado comenzó una serie de robos, siendo más violento en cada uno. Soy Jim Calstrom, exdirector del FBI en Nueva York. Al rastrear los movimientos del ladrón, los agentes descubrieron que no estaba solo y que haría cualquier cosa para evitar la captura. Pacto mortal. 5 de marzo de 1990. Chicago, Illinois. Mil dólares. En un banco en el lado sur de la ciudad, los empleados comenzaron lo que pensaron sería un día normal de trabajo. El vecindario estaba tranquilo. Hasta las 10 de la mañana. ¡Saque el dinero! ¡Ambos cajones! ¡Póngalos en el mostrador! ¡No toques alarma! El asaltante disfrazado amenazó con matar a cualquiera que no siguiera sus órdenes. Las cajeras decidieron no interferir. Todo acabó en segundos. Cuando estuvieron a salvo, llamaron a la policía. Sí, acaban de robarnos. Los patrulleros de la policía de Chicago más cercanos al banco respondieron primero. Caminó y colocó el arma en mi cara y... Los testigos informaron que el ladrón era un hombre blanco de casi un metro ochenta de altura, pero no detallaron sus rasgos debido a su disfraz. Llevaba guantes y un escáner de policía. El hombre era agresivo y manipulaba su pistola semiautomática con confianza. No dejó huellas dactilares y las cámaras de seguridad no revelaron ninguna otra pista inmediata. La policía recorrió el área con la esperanza de encontrar otros testigos. Una mujer que vivía cerca del banco informó que creyó haber visto al ladrón. Dijo que cerca del momento del robo, vio a un hombre que parecía estar usando una barba falsa entrar a un pequeño sedán de cuatro puertas. No distinguió la matrícula. Pero dio a los oficiales una descripción del auto. Al revisar cada automóvil similar en el área, pronto encontraron el que creían que era el auto con el cual escapó el ladrón. Abandonado a pocas cuadras del banco. El oficial se acercó con precaución. En caso de que alguien aún estuviese adentro. Pero estaba vacío, excepto por una toalla de papel que cubría el encendido partido. Una revisión de los registros reveló que el auto lo robaron del estacionamiento de un centro comercial cuatro días antes. El proceso posterior no produjo ninguna pista del ladrón. El robo a un banco es un delito federal, por lo que la policía contactó al FBI de Chicago. El agente residente superior de supervisión, Bill Keefe, había manejado decenas de llamados de robos a bancos. En ese momento estábamos muy ocupados con los robos a bancos. Habíamos tenido dos en un día. A veces teníamos hasta tres robos a la semana. La mayoría eran cometidos por aficionados que entraban sin un plan y fueron capturados muy rápido. Pero cuando el escuadrón de robos a bancos revisó los informes sobre el robo del lado sur, notaron cuán limpio fue el asalto. Muy bien planeado, sin dudas. La descripción es de un hombre blanco con barba y muy alto. Creían que no era el primer robo del asaltante con barba y que no sería el último. Dos meses después, el ladrón con la barba falsa robó un banco en el suburbio de Libertyville. ¡Dame el dinero del cajón! No satisfecho con los cajones de efectivo esta vez, le ordenó a una cajera que abriera la bóveda. ¡No intente nada! ¡Vamos, muévase! Dijo que el escáner de policía le permitía saber si alguien activaba la alarma silenciosa. ¡Dese prisa! ¡Póngalo aquí! ¡Vamos! El ladrón escapó con miles de dólares en efectivo. Está subiendo un auto, la matrícula de... Pero esta vez una cajera anotó el número de la matrícula del auto donde escapó. Mientras la policía de Libertyville buscaba el auto, los agentes del FBI de Chicago interrogaron a los empleados. El agente especial, Hank Smith, descubrió que el asaltante fue más agresivo esta vez. Controló a las personas con el arma. Él los intimidó al colocar la pistola en su cara. Apuntó el arma directo a alguien cuando hablaba con ellos, lo que intimidó a los cajeros y a los clientes. Aunque los interrogatorios no arrojaron pistas, la policía encontró el auto de escape abandonado a pocas cuadras del banco. De nuevo, el auto lo habían robado de un centro comercial tres días antes. Y como antes, el ladrón usó una toalla para ocultar el encendido roto. El agente especial del FBI, Dave Childree, formó parte del escuadrón de robos. El escuadrón descubrió un robo anterior en Wilmette, Illinois, que creyeron fue cometido por el mismo hombre. Una foto de la cámara de vigilancia proporcionó una pista aterradora. Había una foto muy buena del ladrón en la que aparecía adoptando lo que llamamos una postura de Weaver. Es una posición de tiro enseñada a los oficiales de policía y a los agentes del FBI. Y si te han enseñado a disparar así, lo reconoces. Esta persona podría haber tenido algún entrenamiento como agente de la ley. Si es así, sabría cómo funcionan estas investigaciones y podría ser muy difícil de atrapar. Asaltante con barba roba tres bancos del área. La prensa local lo llamó el bandido con barba. Los investigadores aprovecharon la cobertura para pedir ayuda a los ciudadanos. Publicaron fotos mejoradas de los robos, esperando que alguien lo reconociera a pesar del disfraz. Colocamos su foto en las noticias. Llevaba una barba, una barba falsa, un bigote y una gorra. Pero después de publicar esas fotos, no recibimos ninguna pista del público. ¡Ahora, el dinero de la bóveda! En noviembre de 1990, el escurridizo bandido asaltó un banco en Wheeling, Illinois. Un cajero dio la alarma antes de que le dijera que no lo hiciera. En su escáner, el asaltante escuchó a la policía responder. No abandonó el banco, lo que es una reacción normal de los ladrones de bancos. Están allí para robar el banco, no están allí para involucrarse en un tiroteo con la policía. Y permaneció en el banco mientras la policía respondía, en tanto apuntaba con su arma al cajero. Contó desde diez. ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! Parecía que sabía cuánto tiempo tenía antes de que la policía respondiera. Más evidencia de que podría ser un policía. Comenzó a moverse algo más lejos. A medida que los robos continuaban, parecía que el bandido elegía objetivos en diferentes jurisdicciones a propósito, para complicar la investigación. Ningún banco era asaltado una segunda vez. Los robos tenían lugar en el otro extremo del área suburbana del lago Michigan, y luego ocurrirían en Chambord o Elgrove Village, o en el norte del condado de Lake, como Libertyville. Cuando atacó en nuevos suburbios, el FBI tuvo que coordinar con un número creciente de departamentos de policía. El jefe de la policía de Palatine, Illinois, John Cussell, un detective sargento en ese momento, se enteró del caso y de que los autos para huir del asaltante pertenecían a empleados de centros comerciales robados al comienzo de sus turnos. Robaba uno de los autos de los empleados a sabiendas de que no sería reportado como robado en cerca de ocho horas, por lo que sabía que tenía estas horas para llevar el auto al lugar donde lo tenía que colocar antes de que alguien lo reportara como extraviado y hubiese una alerta en el sistema. Al deshacerse de los autos, el ladrón hacía todo lo posible para interferir con la investigación en curso. Limpiaba las huellas dactilares y no dejaba ningún rastro de sí mismo. Era muy evidente que estaba al tanto de las técnicas de recolección de evidencia de los métodos policiales. Al final, los agentes no encontraron nada de valor probatorio en ninguno de los autos. Como los autos no ayudaban a identificar al bandido, los investigadores siguieron todas las pistas posibles que podían. Visitaron tiendas de teatro alrededor de la ciudad esperando que un vendedor pudiera reconocer al hombre con la barba falsa como un cliente. ¿En lo absoluto? No, en lo absoluto. De nuevo, nada. Muchas gracias por tu tiempo. De nada. Que tengas un buen día. Igual ustedes. El bandido con barba cometió siete robos armados a bancos en el área de Chicago entre enero de 1990 y febrero de 1991. Luego, los robos cesaron. Repasamos lo que habíamos hecho hasta ese momento. Buscamos cosas que hubiésemos ignorado. Tal vez había sido encarcelado en alguna parte o quizás se mudó a otro estado o estaba muerto. El rastro del bandido se mantuvo frío durante nueve meses. El 4 de noviembre de 1991, el oficial de policía de Palatine, Kevin Meher, estaba trabajando su turno. Un operador en entrenamiento conducía para aprender el procedimiento. Me dirigí hacia el sur, en Quinton Road, cuando vi un auto en dirección al norte. Y miré en mi espejo lateral y pensé que había visto una placa vencida. Así que di una vuelta en U y le dije a mi acompañante que iríamos a ver si ese vehículo tenía placas vencidas. Y si era así, realizaría una parada de tráfico y le mostraría cómo la hacíamos y cómo manejábamos todos los números en la computadora. Se suponía que era una parada de rutina. La persona que conducía el auto se desvió a un lado de la carretera y frenó de golpe. ¡Tiene un arma! El primer instinto de Meher fue proteger a su pasajero. El bandido con barba estaba de vuelta. En noviembre de 1991, una parada rutinaria de tránsito en el área de Chicago estalló en violencia, cuando un hombre disparó al oficial de policía de Palatine, Kevin Meher. Estaba conmocionado ya que era pleno día. Eran las 11 de la mañana y era una calle residencial tranquila. Fue una emboscada básica. Y después de hacer la primera ronda, una bala atravesó el parabrisas y me impactó en el hombro y trozos de vidrio del parabrisas me golpearon en la oreja izquierda. Hubo disparos. Oficial herido. Euclid y Smith. Oficial herido. 10-4. ¿Cuál es su ubicación? Estoy en Euclid y Smith. Euclid y Smith. Mi pulso está bajando. Estoy herido. Necesito una ambulancia. Bien. Smith y Euclid. Muy bien. A todas las unidades. La llamada de emergencia del oficial se emitió a la red de radio de emergencia de la policía del estado de Illinois. 81-44, Chambor en camino con su unidad canina. Desde más de una docena de suburbios circundantes, la policía y el personal de emergencia acudieron al lugar. Macher se dio cuenta de que uno de los disparos que atravesó el parabrisas fue hecho a matar y pudo haber impactado en su cabeza si no se hubiese movido para proteger a su pasajero y poner en reversa el auto. El departamento de policía de Arlington pregunta si desea alguna aeronave, helicóptero o avión. 10-4, central. Mientras los paramédicos atendían a Macher, los oficiales lo interrogaban. Como oficial de policía fue un testigo perfecto. ¿Pudiste identificar el tipo de arma? Entrenado para recordar los detalles. Les dio una descripción del agresor, la matrícula del auto, el tipo de arma y la dirección en la que huyó. La policía se desplegó para encontrar al tirador. Más de 100 oficiales se unieron a la búsqueda. Viaja desde la 40 hacia el sur a la izquierda en Euclid. Hacia el sur Smith desde Euclid, repito. ¿Qué tenemos aquí? Hacia el sur de Smith desde Euclid. Vamos a ver, 6-8-4-4-8-5, eso coincide. A tres cuadras de la ubicación del ataque, la policía encontró el auto del tirador. Central 8144, solicito que todas las unidades caninas entren en Plum Grove y Tupont. 10-4, mensaje recibido. El auto se reportó como robado de un estacionamiento de un centro comercial cinco días antes. El jefe de la policía de Palatine, John Cuzzle, estaba en cuenta del grave peligro. Cuando alguien está dispuesto a dispararle a un oficial de policía en una parada de tráfico o de rutina, todos sabemos que está dispuesto a dispararle a quien sea. Su determinación de escapar es mucho mayor que su preocupación por la seguridad de cualquiera que podría ser un oficial de la ley o un ciudadano de la calle. Cuando estás dispuesto a dispararle a un policía, estás dispuesto a dispararle a cualquiera. Cuzzle ayudó a coordinar la búsqueda del asesino mortal. De inmediato establecimos un perímetro con la asistencia del estado, del condado y oficiales locales en el área. Teníamos caninos en la escena, también un helicóptero en el aire. Solicitamos a las escuelas en el área que permanecieran cerradas. Técnicos de evidencias comenzaron a procesar el auto. El encendido estaba roto, el daño cubierto por una toalla de papel. Buscaron huellas dactilares que pudieran ayudarles a identificar al perpetrador, pero no encontraron nada. Los encargados caninos trajeron a sus perros, que están entrenados para recordar el olor de un lugar específico. Luego solo siguen ese olor, ignorando los otros. Pero el rastro terminaba no lejos del auto. A pesar del esfuerzo masivo, el sospechoso de alguna manera se escabulló. ¿Podrías notificar a través del sistema que estamos liberando todas las unidades que no sean del condado de Cook, Rolly Meadows, unidades de Arlington Heights y unidades estatales que están asegurando el perímetro? 10-4. Además de hacerlo personal cuando uno de nuestros oficiales recibe un disparo, todos sabíamos que es mucho más probable que un ciudadano resulte herido o muerto y trabajamos mucho más duro para llevarlos a la justicia. Para un mayor apoyo llamaron al FBI y al agente especial de supervisión, Bill Keefe. El jefe de policía de Palatine me solicitó que acudiera al departamento de policía. Habían hecho un bosquejo completo y todos revisaban las circunstancias del tiroteo. Durante casi dos años, Keefe y su escuadrón trabajaron en el caso del bandido con barba. Me pregunté si podíamos revisar el auto que se encontró y tan pronto miré el encendido, supe que era nuestro ladrón de bancos. Entra, toma asiento. Después de ser atendido, el oficial Macher llegó a la estación para mirar las fotos de vigilancia del bandido con barba. Echa un vistazo a estas fotos. Dijo que el ladrón de bancos se parecía al hombre que le disparó. Supusimos que quizás iba a hacer un robo a otro banco. Él supo una vez que el oficial verificó la placa que el auto figuraría como robado. También sabía que al tener esas armas en el auto, no iba a poder ocultarlas si el oficial llegaba hasta el vehículo. El bandido con barba había aumentado su nivel de violencia. Este tipo no iba a desaparecer. O debíamos encontrar una manera más innovadora de identificarlo y acusarlo. O tendríamos que atraparlo en el acto. El jefe Cussell logró reunir a varios investigadores. Después de la búsqueda inicial, creamos un grupo de trabajo multijurisdiccional aquí en nuestro departamento de policía. Teníamos el FBI, la policía estatal, la policía del alguacil del condado de Cook y todas las agencias locales de nuestra área y aquellos involucrados en la serie de robos de bancos del hombre con barba. Puesto que su sospechoso parecía conocer el procedimiento policial, decidieron ajustarlo. Cuando entendimos que teníamos un violento ladrón de bancos que estaba utilizando un escáner, decidimos no mencionar la ubicación del banco por radio, sino usar un número de código para cada banco en particular. El grupo de trabajo esperaba que los patrulleros en el área pudieran usar los códigos para responder a las llamadas de robo, sin que el bandido se enterara. Confiando en que el bandido con barba reanudaría su ola de crímenes en un corto plazo, la policía comenzó a hacer controles de los bancos por toda la región. El 18 de noviembre, dos semanas después del tiroteo, unos oficiales de policía de Elk Grove Village, Illinois, no vieron nada sospechoso en un banco de su lista. Pero más tarde esa mañana, una mujer que salía de un local cercano sí lo hizo. Dos personas con disfraces muy obvios entraron al banco. Dos semanas después de ocurrido un tiroteo a un policía en el área de Chicago, vinculado al bandido con barba, el hombre armado reapareció en Elk Grove Village, Illinois, esta vez con un cómplice. 911, ¿puedo ayudarle? Mientras un atestigo fuera del banco llamaba a la policía. ¿Qué está sucediendo aquí? Los ladrones atacaron. ¡Siéntese allí! El bandido exigió dinero de la bóveda, mientras su cómplice hacía guardia. ¿Qué quieres decir? ¡Ábrela! La operadora del 911, consciente del bandido con barba, usó un código preestablecido para alertar a los oficiales. 32, código verde, ubicación 52. ¡Vamos! ¡Ábrela! No detecta información reveladora en el escáner policial. También alertaron al FBI. El agente especial, Han Schmid, se dio cuenta del nuevo peligro. Nuestra mayor preocupación es que el ladrón, en algunos casos, dispare el arma cuando la usa para señalar a los empleados, así que el potencial de violencia siempre está ahí. Los números aumentan si tenemos dos personas que están armadas. ¡Ábralo de inmediato! En el banco, la gerente explicó que no podían ingresar a la bóveda de tiempo retardado. De acuerdo. La operadora advirtió al atestigo que se fuera, en caso de que hubiese disparos. ¡Muébase! Con el dinero en efectivo de los cajones, los ladrones huyeron. Sin saber que habían llamado a la policía, la empleada dio la alarma. Los oficiales de Elk Grove Village se acercaron con las sirenas apagadas, rodeando en silencio el banco. Si los ladrones seguían dentro y escuchaban a la policía, podrían tomar rehenes. Los oficiales corrían aún más peligro, según el jefe de Palatine, John Cussell. Por primera vez, teníamos dos individuos con barba robando un banco. Eso, por supuesto, aumentó nuestro sentido de urgencia aún más. Ahora teníamos que lidiar con dos hombres armados cuando la policía llegó a estos bancos. 2,600, puede llamar al banco. Averigüe si los ladrones... A través de la operadora, la policía conversó con los empleados del banco. La gerente dijo que los ladrones se habían ido. Los oficiales tenían que estar seguros. Los ladrones podrían estar sosteniendo una pistola frente a la gerente, obligándola a mentir. Escuche, vamos a necesitar que salga alguien del banco. La operadora les pidió que enviara a un empleado afuera para hablar con la policía. La gerente les dio la descripción de la mujer elegida para salir. Sujeto femenino, 25. Alrededor de 1,50 de altura. Delgada. 2,600, pídale que salga. Está bien, la veo salir. Hola, ¿sabe que hubo una alerta bancaria aquí? Sí. ¿Hay alguien herido adentro? La empleada les aseguró que los asaltantes se habían ido y que nadie resultó herido en el interior. El banco está despejado, ingresen. Los oficiales entraron y aseguraron el banco. Uno de los testigos nos dijo que creía que la segunda persona, la más pequeña, fuera quizás una mujer disfrazada de hombre. Después del robo de Elk Grove Village, la policía recuperó dos autos con la firma del bandido. El incendido roto. Era más evidencia de su sofisticación criminal. Para desvincularse luego de abandonar el banco, abandonaría uno a una cuadra del banco al que acababa de entrar y del cual todos los testigos lo habían visto. Salir, entonces, caminaría unas cuadras desde allí para subirse al otro vehículo que había dejado antes y así tratar de desligarse del primer auto de huida. Todos los autos eran similares, según el agente especial Dave Childrey. Pudimos clasificar los autos por el tipo, marca, el tamaño y su nivel casi nulo de visibilidad. Solo eran autos comunes. Aquí puede verse como... Los robaba. Luego los dejaba en algún lugar por varios días antes de usarlos como autos de escape. El grupo de trabajo solicitó se les notificara sobre autos similares robados en los centros comerciales del área. Tuvimos éxito al obtener información sobre autos de ese tipo que fueron robados en los suburbios del noroeste y en la ciudad de Chicago. Y actualizamos esa información semanalmente. Entonces, entendemos que usted es... El agente Scott Bacon del FBI y el sargento Steve Peterson del Departamento de Policía de Chicago revisaron todas las listas de vehículos de cerca de 50 a 60 agencias de las fuerzas policiales y hablaron con cada uno de los agentes sobre la necesidad de encontrar estos autos. Esas visitas significaron mucho más que colocar información en un teletipo. En algún lugar del área metropolitana esperaban encontrar el auto de escape después de que el bandido lo robó, pero antes de que lo usara en un robo. Semanas más tarde, el oficial Tom Polinsky estaba revisando el estacionamiento de un edificio de apartamentos en Niles, Illinois, cuando vio un auto robado de su lista. Lucía como un trabajo de los bandidos con barba. El acuerdo fue que si encontraban uno de esos y aparecía como robado, cuando revisaran la matrícula, se retirarían y nos avisarían. Así sucedió. Establecimos una vigilancia en ese vehículo. Agentes del FBI, policías y detectives de Niles observaban desde un apartamento vacío con vista al auto robado las 24 horas del día. El 13 de diciembre descubrimos que la policía de Rolling Meadows había localizado otro auto robado, que quizá era uno de los autos del bandido con barba. El jefe Cossol estaba seguro de que tenían razón. Estos dos vehículos en particular fueron robados en grandes áreas de centros comerciales. Ambos eran propiedad de empleados de esos centros comerciales. Así que el modus operandi era perfecto. Establecieron vigilancia sobre un segundo auto, también en Rolling Meadows. La policía de Rolling Meadows intensificó sus esfuerzos. Compartieron tiempo, detectives, inteligencia. Se sentaron junto a nuestros agentes las 24 horas del día. Para garantizar aún más que el bandido no se escapara, el FBI quiso instalar dispositivos de rastreo en los vehículos. Pero no pudieron hacerlo en los estacionamientos. Tarde una noche, los agentes retiraron los dos autos y los reemplazaron por unos parecidos por algunas horas. Fue un movimiento arriesgado. El ladrón podría regresar en cualquier momento y detectar a los agentes o a los autos señuelos. En el garaje del FBI, los técnicos instalaron los dispositivos de seguimiento remoto en cada vehículo. También equiparon los autos con interruptores de control remoto que permitirían a los agentes apagar los motores a distancia. Devolvieron los carros y esperaron. Los días pasaron. Teníamos una duda que anunciaba a nuestras mentes de que tal vez nos hubiera descubierto, de que quizá había visto a alguno de nosotros o a un oficial de policía entrando y saliendo del apartamento que usaban para vigilar el automóvil en Niles, de que hubiera visto a alguien cerca del auto en Rolly Meadows y que solo iba a dejar estos autos allí y nunca volvería. No estábamos seguros. No lo sabíamos, pero estábamos comprometidos a vigilar estos autos hasta que algo nos indicara algo diferente. Después de una semana, la vigilia dio sus frutos. Una furgoneta se detuvo y un hombre se acercó a uno de los autos. Esto fue, según lo pensé, un esfuerzo de vida o muerte. Esta es nuestra única oportunidad. Si la perdemos, sabrá que estamos sobre él. Está caminando hacia el auto. Esperaban poder acabar en paz la ola de crímenes del bandido, pero nadie olvidaba la última vez que el pistolero fue acorralado. En 1991, mientras los investigadores del área de Chicago observaban dos autos robados que podrían ser usados en el próximo asalto del bandido con barba. Un hombre entró en uno de los autos. El agente especial Han Smith creía que ese era su sospechoso. Coincidía con la descripción física general de la persona que buscábamos como el ladrón con barba. Lo tenemos. Puedo verlo. Alguien que conducía una furgoneta había dejado al hombre cerca del vehículo. El auto pequeño y la furgoneta blanca. Van hacia el sur por el callecón. Cuando se marchó, la camioneta lo siguió. Los investigadores no pudieron identificar a ninguno de los conductores. Debían ser cuidadosos. Si el bandido con barba y su cómplice veían que lo seguían, podrían comenzar a disparar. Pero los técnicos del FPI habían instalado un dispositivo de rastreo en el auto, lo que permitió a los agentes seguirlos a distancia. El sospechoso estacionó el auto robado cerca de un banco suburbano. El auto pequeño está estacionado. La furgoneta está detrás. Cuando le dieron la información, el agente supervisor especial Bill Kiff creyó que al fin encontraron su objetivo. Cuando ese vehículo apareció en las cercanías de un banco, nuestra adrenalina comenzó a bombear muy fuerte y entonces supimos que podríamos atraparlo. Este era quizás el primer auto de escape para el robo al día siguiente. Los agentes creían que los dos sospechosos tomarían el segundo auto robado en Rawlings Meadows. Estoy esperando. Tuvieron razón. Tenemos un hombre, un hombre blanco. Ese vehículo también estaba equipado con un dispositivo de rastreo. Ahora comienza a desplazarse. Parece que está volviendo la furgoneta. Los agentes de vigilancia siguieron a ese automóvil que se creía era el segundo auto de escape hasta una ferretería a unos 32 kilómetros del banco donde la pareja lo dejó. parece que está volviendo la furgoneta. Ahora se está retirando. La unidad 2 procede y lo sigue. Con los dos sospechosos en la camioneta los agentes ya no contaban con el beneficio de un dispositivo de rastreo y debían permanecer cerca. Siguieron a la camioneta hasta Hanover Park, Illinois y observaron cómo se detenía en una casa. Ahora el agente especial Dave Childree podría identificar a las personas de esa casa. Teníamos una placa y descripciones vagas de dos personas, un hombre y una mujer. La verificación de los registros de esa placa nos indicó que esa furgoneta pertenecía a Jeffrey y Jill Erickson. El FBI y la policía trabajaron toda la noche para descubrir más cosas. Habíamos investigado mucho llamando a los departamentos de policía para ver quiénes eran estas personas. Estábamos buscando un registro de arresto anterior que no encontramos. Durante este proceso obtuvimos información de que Jeffrey Erickson había sido oficial de policía. En 1986, Jeffrey Erickson trabajó como oficial de patrulla en un suburbio de Chicago. Se distinguió como un tirador experto, pero no estaba interesado en los requisitos diarios del trabajo, paradas de tráfico, el papeleo. Estaba a punto de ser despedido cuando renunció. Los registros también mostraron que Jeffrey Erickson abrió una tienda de libros usados a principios de 1991, mientras el bandido con barba estuvo en pausa. Al parecer, él y su esposa Jill, una estudiante de química de la universidad, llevaban una doble vida usando dinero de los robos bancarios para aparentar tener una vida de clase media. Podría no parecer amenazador en la superficie, pero el agente especial Smith sabía que sí lo era. Ojalá sean del tamaño correcto. Puesto que era un individuo entrenado, sabía cómo íbamos a reaccionar, podía planificar con anticipación cómo estaba entrenado en armas, sería más profesional en la forma de manejarla y sería una mayor amenaza para nosotros. Los investigadores consideraron esperar hasta que los Erikson se acercaran a un banco al día siguiente, pero decidieron no arriesgarse a disparar cerca de empleados y clientes. Teníamos lo suficiente para no tener que atraparlo en las cercanías de un banco. El enfoque más seguro sería que cuando llegara al auto, el auto robado, lo arrestaríamos. Mientras las unidades de vigilancia observaban la casa de los sospechosos, un equipo SWAT se ubicó cerca del auto en el estacionamiento de la ferretería. Jefe de policía John Cussell. El equipo SWAT ubicado en los vehículos estaba muy consciente de su pasado y sabía que podría disparar primero, así que tuvieron que tenerlo en cuenta. Por la mañana estaban listos para cuando los Erikson hicieran su movimiento. A media mañana, las unidades de vigilancia nos informaron que, de hecho, la furgoneta se movía de la residencia con al menos dos personas. Iban en dirección a donde estábamos viendo el auto robado. Por aquí. el equipo de vigilancia nos informó que el señor Erikson había salido del vehículo de un estacionamiento contiguo. Se está alejando. Sí. El conductor aún está en la camioneta. Se dirige al oeste. El FBI había instalado un interruptor de parada en el auto robado que podían usar para apagar el motor a distancia. lo vimos doblar en la esquina desde el estacionamiento e ir al vehículo entrar en él y encenderlo. Apágalo. Erikson estaba distraído por el problema del vehículo. Bien, procedamos. El equipo SWAT entró en acción. ¡Fuera del auto! ¡Salga del auto! ¡Ponga sus manos donde las pueda ver! ¡No toque el bolso! ¡Fuera del auto! Sé que la presión de disparar o no es una decisión de una fracción de segundo. ¡Fuera del bolso! ¡Levante las manos! ¡Y lo intente! ¡Salga del auto! Y la mayoría de los oficiales de policía no quieren tener que disparar a una persona sino tienen que hacerlo. No quieren llevarse una vida de esa manera. ¡Fuera del auto! ¡Despacio! Después de intentar alcanzar su bolso dos veces, Erikson al fin consiguió las órdenes. Si hubiera sacado el arma de su bolso la situación habría sido muy diferente. Mientras lo trasladábamos a la cárcel federal después del arresto le pregunté al ser un exoficial de policía ¿sabías que un gesto como este pudo matarte? Y me miró y me dijo pensé que me dispararías a la cabeza y que todo habría terminado con rapidez. En el auto los agentes registraron el bolso de Erikson y encontraron las herramientas del bandido con barba. Armas cargadas, un escáner de la policía, guantes, una barba y una peluca. Sus implementos de robo a banco en ese bolso fueron muy útiles para el caso. Sin esa información o evidencia solo hubiésemos arrestado a un ladrón de autos. Tener a Jeffrey Erikson en custodia segura era solo la mitad del trabajo. En el estacionamiento contiguo el equipo SWAT se acercó a la camioneta. Jill Erikson podría estar dentro. ¡Yuda de la furgoneta! ¡Salga del auto ahora! ¡Salga del auto! Agentes se apresuraron a seguirla. La persecución recorrió 11 jurisdicciones suburbanas alcanzando velocidades de 170 kilómetros por hora. Un bloqueo de la vía no funcionó. había disparado varias veces desde esa furgoneta a los agentes que la perseguían o a otras personas en el tráfico. Era una gran preocupación para los agentes que pudiera herir a un civil inocente. agentes dispararon a los neumáticos traseros de la camioneta pero la conductora no se daba por vencida. en 1991 un presunto ladrón de bancos llevó a la policía y agentes del FBI a una peligrosa persecución a través de los suburbios de Chicago. La furgoneta que huía ingresó a un área donde los investigadores sabían que no habría salida. bloquearon el camino. Dado que la furgoneta los embistió tuvieron que disparar. vieron movimiento adentro. ¡Salga de la camioneta! Entonces un agente del FBI se acercó con cautela. la conductora estaba herida por un solo disparo autoinfligido. Era Jill Erikson. Más tarde esa noche en el hospital murió. Agente especial Hank Smith Creímos que pudo haber sido un pacto al que ambos habían llegado y que no serían arrestados. Ella ese día llevó a cabo su parte del pacto y ese día él decidió por alguna razón no hacerlo. Dentro de la furgoneta había cartuchos, sangre, fibras, otras municiones. Había un rifle con varios cientos de cartuchos de municiones. Todo ese vecindario se convirtió en una pesadilla de evidencias. había balas que Jill había disparado atascadas en los costados de las casas, en los autos, en la calle. El FBI obtuvo una orden federal de registro para la casa de los Erikson. Unos guantes. Otro par. Encontramos algo de dinero suelto, pero lo que nos impresionó fue la cantidad de potencia de fuego en la casa. Un arresto en esa casa habría terminado en un tiroteo. En esa casa había un arma en partes donde podría haber alguna foto o una estatua o una golosina en cualquier otra casa. entre las armas halladas se encontraba el rifle de asalto semi-automático de calibre .223 utilizado en el ataque al oficial Kevin Maher. El jefe John Cussell entendió que un tiroteo hubiera sido mortal para ambos lados. Las armas en su casa eran tan buenas como las que cualquier fuerza policial tiene en lo que a potencia de fuego se refiere. La mayoría de las armas largas que tenía atravesarían el chaleco antivalas de un oficial. Otro descubrimiento en la casa mostró la mentalidad de la pareja. Una de las cosas que encontramos bastante irónicas fue que la televisión estaba encendida y la videograbadora también y que había una película de Bonnie y Clyde y estaba en el punto en el que Bonnie y Clyde eran asesinados a tiros y era obvio que era algo que veían antes de salir y hacer sus robos a los bancos. Gire su cabeza hacia la derecha. Aunque un ladrón estaba muerto y otro en custodia, la violencia aún no había terminado. El juicio de Jeffrey Erickson comenzó el 13 de julio de 1992. La evidencia reunida en su contra era sólida. En todas las conversaciones con la fiscalía de los Estados Unidos, el juicio iba muy bien. Se mostraron muy optimistas al respecto y la evidencia era para ellos suficiente para condenarlo. Pero luego, después de que la corte suspendió la sesión el 20 de julio de 1992, dos oficiales adjuntos de los Estados Unidos montaron a Erickson y varios presos de la cárcel en un ascensor. Erickson aún estaba vestido para asistir a la corte. Los prisioneros se dirigían a una furgoneta que los llevaría al centro correccional metropolitano. Cuando el ascensor llegó al estacionamiento, Erickson se había liberado de alguna manera de sus esposas. Erickson le disparó al alguacil Bill Frakes en la espalda y la cabeza, matándolo. Emboscado, Frakes no tuvo tiempo de sacar su arma. Mientras el pistolero corría por la calle, el oficial de seguridad de la corte y ex detective de la policía de Chicago, Harry Beluomani, lo enfrentó. Erickson le disparó al veterano de la policía en el pecho. Pero antes de que Beluomani muriera, disparó cuatro veces hiriendo de manera fatal a Erickson. El criminal estaba a 12 metros de las concurridas calles cuando murió. El asunto es que todos estos recursos se aplicaron a un individuo que fue capturado y fue juzgado en un tribunal. Uno piensa que el caso ha terminado, pero por desgracia, la única persona que pudo detener a este individuo resultó ser un policía muy valiente llamado Harry Beluomani, quien mientras moría disparó y mató a Jeff Erickson. Recién casado, Bill Frakes era un joven y prometedor representante de la ley con solo nueve meses de carrera. Harry Beluomani era un veterano de 31 años. Dos de sus hijos también son oficiales de policía de Chicago, continuando con su legado. El incendio de una casa en Carolina del Sur oculta evidencia de un asesinato por encargo. Cuando una segunda muerte es descubierta, la policía conecta ambos incidentes y sospechan de un grupo de empresarios que son capaces de asesinar para proteger sus intereses y saldar cuentas. Los agentes deben usar sus propias estrategias y sus propios contactos criminales para descubrir la verdad y detener a estos conspiradores asesinos. La evidencia se acumula, no hay sospechosos evidentes. Asesino serial en fuga. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo aún prófugo. Los asesinatos por encargo son un crimen complejo. Para resolverlos no solo se debe ubicar al criminal, también a quien hizo el pago. En Carolina del Sur una muerte dictaminada como accidental la primera vez no fue un accidente, pero eso solo era el comienzo. Soy Jim Custon, exdirector del FBI en Nueva York. Agentes descubren codicia, traición y negocios turbios y también que los lazos familiares algunas veces también pueden estrangularte. Confianza deshecha. En este episodio algunos nombres han sido cambiados. El condado Florence en Carolina del Sur se encuentra en el corazón del estado, un área donde los cultivos se unen con el pantano. y los trabajadores más pobres viven junto a las familias más adineradas. La mayoría de los residentes de la pequeña ciudad de Ollanta viven tranquilos, una vida rural a 40 kilómetros de la ciudad de Florence. Pero a finales de los 80, un peligro oculto comenzó a perturbar esta tranquilidad. En la mañana del 10 de junio de 1987, los voluntarios del Departamento de Bomberos o Rurales de Ollanta respondieron a un incendio en una granja fuera de la ciudad. Para cuando llegaron a la escena, la casa estaba envuelta en llamas. era la casa de William Graham, un agricultor de tabaco adinerado muy conocido en la pequeña comunidad. Los bomberos lucharon para controlar las llamas, sabiendo que el anciano Graham vivía solo y podía estar dentro. Entra a la comando, adelante, 11C. Bien, estamos a punto de vencerlo, solo las llamas de la parte delantera. Después de 90 minutos, finalmente extinguieron el incendio. Los investigadores registraron la casa destrozada y en la habitación encontraron el cuerpo de Graham tendido en su cama, carbonizado. Después de remover el cadáver, los investigadores buscan la causa del incendio. Investigadores, creo que lo encontré. Los patrones de quemadura demuestran que el fuego se inició en la habitación. Las pruebas químicas en los muebles, el piso y las paredes indicaron que no se usó ningún tipo de acelerador para alimentar el incendio. Cerca del punto de origen del fuego había varias tomas de corriente. Correcto. El patrón de la quemadura. Los investigadores creían que había sido un incendio eléctrico causado por fallas en el cableado de la granja. Tenemos un enchufe aquí con... Determinaron que el incendio fue accidental. En la autopsia, un patólogo observó lesiones por quemaduras masivas y evidencia de humo en los pulmones de la víctima. Decidieron que no había necesidad de radiografías. Se concluyó que la muerte de Graham fue resultado de asfixia causada por envenenamiento con monóxido de carbono. El fiscal del condado Dodri Salibi leyó sobre el caso en la prensa local. A pesar de que la autopsia no indicó que fue un homicidio y no había evidencia de un incendio provocado, había rumores en toda la comunidad de Holanda que la muerte del señor Graham no había sido un accidente. Los investigadores del algo así atendieron los rumores y entrevistaron a los vecinos y amigos de Graham. Algunos mencionaron que Graham había llegado a estar paranoico sobre un complot para asesinarlo. Pero la policía no encontró pistas sólidas para solicitar una investigación por homicidio. Después de revisar cada pista, la oficina del algo así cerró el caso. Luego, siete meses después, en enero de 1988, un cazador en el condado vecino de Clarendon vio un montículo de tierra en un campo. Al revisarlo, hizo un descubrimiento sombrío. Restos humanos. Llamó a la policía. Los investigadores determinaron que el cuerpo había sido enterrado a sólo 25 centímetros de profundidad y probablemente desenterrado por animales carroñeros. No habían pruebas en la zona para determinar quién era la víctima o cómo murió. El patólogo usó registros dentales para identificar a la víctima como Darnell Rhodes. Informó que había desaparecido un mes antes. Rhodes había recibido un disparo en la espalda, dos veces en la cara y cinco veces detrás de la oreja izquierda. Un asesinato cruel, en especial para esta comunidad tan tranquila. en ese momento nadie tenía ningún motivo para conectar esto con la muerte en el incendio del agricultor siete meses atrás. El departamento del Alguacil del condado quería incluir más recursos debido a la extrema violencia. Se comunicaron con la división de cumplimiento de la ley de Carolina del Sur conocida como SLED. El exteniente Gary Martin, uno de los investigadores expertos en la sede de SLED en Colombia, sabía que debía prepararse para cualquier cosa. Siempre debemos esperar lo inesperado. Las cosas no suelen ser lo que parecen y siempre puede haber circunstancias adicionales alrededor del caso. Los agentes de SLED y los detectives del Alguacil comenzaron por visitar los lugares más frecuentados por la víctima Adornell Rhodes. Muchas personas lo conocían y dijeron que para el momento de su desaparición, Rhodes fue visto muy frecuentemente con un amigo llamado Charles McCray. Vamos, es tu turno, no vas a vencerme. Según los rumores, Rhodes y McCray eran cómplices y cometían crímenes para los hombres atinerados de la zona. Los investigadores querían saber quiénes eran estos hombres, pero nadie ofrecía ningún nombre. Muchas personas en la comunidad de Holanda afirmaron que habían visto a Charles McCray con Rhodes el día anterior a la denuncia de desaparición. Los investigadores descubrieron que después de que Rhodes desapareció, McCray insinuó que él lo había matado. Para conocer la verdad tras los rumores, los investigadores necesitan conversar con Charles McCray. Aproximadamente al mismo tiempo, alguien presentó cargos de robo y asalto contra McCray que no estaban relacionados con el caso Rhodes. Detectives del condado Clarendon deciden arrestarlo bajo esos cargos y esperan hacerlo hablar sobre Rhodes. Tiene derecho un abogado y que éste lo acompañe mientras es interrogado. En la sede de SLED, los investigadores explican las declaraciones de los testigos que tenían respecto a McCray sobre el homicidio de Rhodes. El sospechoso dijo que estaría dispuesto a cooperar si podía conseguir protección para dos familiares que lo ayudaron luego de la muerte de Rhodes, según el agente James Gamble. Dijo que su sobrino lo había ayudado a deshacerse del cuerpo y que utilizó el auto de su hermana y no quería que su familia estuviera involucrada o fueran acusados de ese homicidio porque no eran culpables. Cuando acordaron no enjuiciar a los demás, McCray admitió haber asesinado a Rhodes para mantenerlo en silencio. Explicó que Rhodes estuvo comentando con la gente sobre el asesinato del granjero de tabaco William Graham. Inicialmente, la respuesta de la policía fue no, no hay indicios de que eso fuera un homicidio, pero luego les dio información de que indicaba que era un homicidio. Y esto hizo reabrir la investigación. Básicamente, cuando fueron llamados... McCray declaró que fue contratado para asesinar a Graham y quemar su casa. Dijo que irrumpió en casa de Graham la noche del 9 de junio de 1987. McCray y encontró a Graham durmiendo en su habitación. Utilizó un arma de calibre pequeño a quemarropa detrás de la oreja. McCray robó el arma que Graham guardaba para protegerse. para encubrir el crimen, apiló periódicos bajo la cama y los encendió. Antes de irse, encendió las luces para hacer que el fuego creciente se notara menos en la distancia. McCray vendió el arma que robó y el arma homicida a un amigo. Los agentes preguntaron quién le pidió cometer el crimen. Al principio temía hablar. ¿Estos dos tipos te dijeron por qué querían que asesinaras a William Graham? pero eventualmente confesó. McCray dijo que fueron dos hombres, Bill Prince y Larry Marshall, socios de Graham. Prince y Marshall lo contrataron por medio de un intermediario. Hola, ¿cómo estás? Debes encargarte de este viejo William Graham. Debe parecer un accidente o un incendio o algo así. ¿Lo entiendes? Está bien, puedo hacerlo. Le ofrecieron 20 mil dólares por el trabajo. Los agentes tenían conocimiento sobre Bill Prince y Larry Marshall, destacados empresarios locales, ambos millonarios. También sabían que si los enfrentaban ante un jurado local, necesitarían más que la palabra de McCray para aprobar una conspiración de asesinato. Y les preocupaba que Prince y Marshall se acercaran a McCray y le hicieran cambiar su historia. El 18 de abril de 1998, diez meses después de la muerte de William Graham, los agentes obtuvieron una orden para exhumar el cuerpo del agricultor. Los oficiales necesitaban buscar la evidencia que de alguna manera se les había escapado en la primera investigación y que probaría que Graham había sido asesinado. Las radiografías tomadas durante la segunda autopsia revelaron dos balas calibre 32 en el cráneo de Graham y una pequeña herida de entrada tras su oreja izquierda. Un patólogo extrajo los proyectiles para que pudieran ser comparados con el arma homicida. Los agentes recuperaron el arma que McCray había vendido a un amigo. Los examinadores de balística observaron similitudes entre las ranuras grabadas en las balas y en el cañón de la pistola. Determinaron que el arma podría haber disparado las balas que asesinaron a Graham. Más evidencia que implicaba a Charles McCray. Pero los investigadores también necesitaban pruebas contra los hombres que supuestamente lo contrataron. Los ex socios de Graham, Larry Marshall y Bill Prince. La implicación de Prince con la víctima iba mucho más allá de los negocios. Graham fue su figura paterna. Bill Prince había sido criado por William Graham desde que era un adolescente. Se convirtieron en socios de negocios y como resultado de esta sociedad comercial obtuvieron una póliza de seguro de 500 mil dólares cada uno. El fiscal Salibi trabajó con los agentes de SLEP para descubrir el motivo del seguro. Descubrimos que el señor Prince se comunicó con la compañía de seguros repetidas veces e inmediatamente luego de la muerte del señor Graham solicitando información sobre cuándo podía realizar el cobro. de hecho incluso ofreció trasladarse hasta donde estaba ubicada la empresa y retirar el cheque. Los investigadores descubrieron que Bill Prince obtuvo medio millón de dólares por la muerte de William Graham. Prince también había intentado tener el control sobre los procedimientos funerarios de Graham. Conversamos con la funeraria que se hizo cargo del funeral del señor Graham y descubrimos que el señor Prince se había ofrecido a pagar por el entierro si el cuerpo era cremado lo cual por supuesto habría destruido la evidencia de los proyectiles que aún estaban dentro del cuerpo. Las autoridades hicieron un gran esfuerzo por mantener la investigación oculta de Bill Prince y Laurie Marshall y descubrieron que estos hombres le habían hecho perder a Graham 400 mil dólares en una demanda reciente y dos semanas antes de morir Graham había presentado una segunda demanda contra ellos un motivo financiero convincente sin embargo sólo era evidencia circunstancial contra dos millonarios nada fáciles de intimidar por la ley. No se acusó a nadie más que al señor McCray inicialmente porque los únicos indicios que teníamos sobre los otros involucrados era lo que nos decía el señor McCray no había testigos para corroborar los hechos ni tampoco evidencia física. Entonces los temores de los investigadores se hicieron realidad el único testigo que tenían se retractó el señor McCray se retractó y se negó a cooperar así que no había nada que probara lo que había dicho sobre las otras dos personas involucradas tal vez alguien había conversado con McCray y lo convenció de no cooperar en cualquier caso los investigadores necesitaban una nueva pista para perseguir a Prince y a Marshall en diciembre de 1998 el hallazgo que necesitaban surge de un cementerio en Carolina del Sur en 1998 los agentes de la división del cumplimiento de la ley de Carolina del Sur investigaron un incendio provocado y el presunto asesinato por encargo de William Graham cuando Charles McCray confesó el asesinato dijo que los millonarios empresarios Bill Prince y Larry Marshall lo contrataron para el crimen pero entonces McCray se retractó y la investigación se estancó ocho meses después un abogado les pidió a los agentes de SLED que se reunieran en un cementerio local dijo que representaba a un hombre llamado Fred P.G. Andrews quien tenía información sobre el caso lo principal es que él sabe quién asesinó al señor Graham bien qué es lo que quiere está muy nervioso lo primero que él quiere es protección el abogado nos explicó que el señor Andrews temía por su vida por la información que tenía sobre el asesinato del señor William Graham el abogado dijo que Andrews quería hablar con las autoridades de forma discreta así que hicieron una reunión privada en un estacionamiento al día siguiente Fred Andrews conversó con los agentes James Gamble y Gary Martin dijo que solía realizar apuestas ilegales fuera de su oficina gracias a eso Bill Prince y Larry Marshall se acercaron a él por un asesinato por encargo ellos se acercaron a Pichy para que él hiciera el trabajo o encontrar a alguien que matara a William Graham porque pensaban que Pichy tenía muchos contactos en el bajo mundo porque manejaba estas casas ilegales de póker y viajaba continuamente a Las Vegas y cosas así y también tienen a otros dijo que Prince le ofreció 20 mil dólares por el homicidio pero luego le dijo que había contratado a Charles McRae cuando McRae comenzó a hablar con los policías Larry Marshall y Bill Prince comenzaron a llamar a Andrews lo amenazaron para que guardara silencio fiscal Dudley Salibi lo amenazaron para que no revelara lo que sabía pero por el contrario prefirió conversar con las autoridades Andrews aceptó ayudar a obtener más pruebas contra Prince y Marshall y colocar una grabadora en el teléfono de su casa si el hombre lo llamaba de nuevo estaría listo no pasó mucho tiempo antes de que Bill Prince llamara una vez más Prince habló sobre la investigación de Graham dijo haber oído rumores sobre que Andrews había estado conversando con Sled y que él y Larry Marshall necesitaban estar seguros de que no iba a delatarlos pero esta vez estaba siendo grabado Bill Prince le dijo a Fred Andrews que si esos rumores eran ciertos y estaba hablando con la policía muchas personas podrían salir lastimadas para mí eso implicaba que por su propia seguridad no debía cooperar con las autoridades al parecer Prince estaba dispuesto tanto a matar a su padre por dinero como a cualquier testigo en su contra para mantenerlos en silencio agentes y fiscales unieron sus casos en uno solo contra Prince y Marshall tenían la declaración original del asesino a sueldo Charles McRae las pruebas físicas de que Graham fue baleado y la declaración de Fred Andrews sobre que Prince y Marshall ordenaron el asesinato además de las llamadas grabadas de las amenazas a Andrews para evitar que cooperara con la policía en la investigación reunimos toda la información que pudimos nos dirigimos al gran jurado del condado Florence presentamos el caso y fueron acusados por la muerte de William Graham los investigadores solicitaron órdenes de arresto para ambos empresarios el 6 de abril de 1989 fiscales y agentes arrestaron a Bill Prince en las afueras de una oficina de bienes raíces fue acusado de solicitud de asesinato conspiración y complicidad en un homicidio cuando Larry Marshall supo del arresto de Prince intentó huir señor ¿puedes salir del auto por favor? ¿de qué se trata esto oficial? pero otro equipo lo arrestó intentando huir de la ciudad lo arrestaron bajo los mismos cargos en relación con el asesinato de Graham el 6 de mayo de 1991 en el juzgado del condado Florence el juicio de Bill Prince Charles McRae y Larry Marshall había comenzado el testigo clave del estado era Fred Andrews él dijo que necesitaba asesinar a alguien y dijo que ese hombre era William Graham testificó que Prince y Marshall lo querían contratar para matar a Graham y luego lo amenazaron al saber que McRae estaba arrestado sí señor gracias no tengo más preguntas para este testigo su señoría puede retirarse el jurado escuchó sobre los dos empresarios que advirtieron a Andrews que no hablara con la policía sobre el asesinato en este momento su señoría se cierra la sesión el 14 de mayo de 1991 el jurado local condenó a Bill Prince y Larry Marshall de complicidad antes del hecho y solicitud de asesinato también encontraron a Prince culpable de conspiración de asesinato pero no sería suficiente el jurado condenó a Charles McRae por robo y conspiración pero sorpresivamente fue absuelto de los cargos de asesinato e incendio puede acercarse los abogados de los empresarios no aprobaron la aparente contradicción legal argumentaron que debido a que McRae fue absuelto del asesinato de Graham a sus clientes debían practicarles nuevos juicios el juez aceptó anuló el veredicto del jurado y liberó a Prince y a Marshall bajo fianza de 100 mil dólares el abogado del condado de Florence apeló a la corte suprema del estado pidiendo mantener los veredictos de culpabilidad después de dos años de retrasos frustrantes el tribunal supremo de Carolina del Sur emitió su dictamen en diciembre de 1993 el tribunal le otorgó a Larry Marshall un nuevo juicio separado alegando pruebas insuficientes sólo contra él y su intención de asesinar a Graham los fiscales decidieron no realizar un nuevo juicio había más evidencia de que era Bill Prince quien estaba interesado en buscar un asesino a sueldo para matar a Graham para la corte suprema Prince ordenó el asesinato legalmente es irrelevante quien lo lleva a cabo en última instancia la corte suprema de Carolina del Sur respaldó los cargos de conspiración hacia el señor Prince solicitud y complicidad en homicidio lo cual acarrea una condena de cadena perpetua la fianza de Prince fue revocada el 29 de agosto de 1994 un grupo de investigadores fue hasta su casa para tomarlo bajo custodia iba a ser detenido para esperar su sentencia pero su esposa dijo que había estado ausente durante días los agentes se registraron la casa pero no encontraron señales de él ni de su paradero no está aquí la camioneta de Prince también desapareció y los investigadores descubrieron que había liquidado una propiedad por 190 mil dólares tenía ventaja y mucho dinero con el que huir y planificar su próxima jugada después de ser declarado culpable de asesinato por encargo el millonario de Carolina del Sur Bill Prince evadió la fianza antes de la sentencia conspiración para el asesinato días después un policía del estado de Carolina del Sur respondió una llamada sobre un vehículo abandonado cuando revisaron la matrícula descubrieron que pertenecía al fugitivo Bill Prince estaba estacionado en el bosque cerca del lago Santí en Carolina del Sur camino a Georgia dos interestatales principales la 95 y la 26 hacen intersección dentro del área un fácil escape en cualquier dirección creyendo que Prince había huido del estado las autoridades contactaron al FBI en Colombia Carolina del Sur el agente especial Joe Jogginer fue asignado al caso la oficina del alguacil dijo que habían contactado a sus amigos y parientes y ninguno conocía su paradero una vez que obtuvimos una orden federal por escape ilegal para evadir una orden judicial comenzamos a buscar al señor Prince por todo el país necesitaban reducir el alcance de la búsqueda en ese momento descubrí que Bill Prince tenía un hermano Don Prince que vivía en Wilmington Carolina del Norte y era un empresario de seguros y había tomado el control de algunos de los negocios de Bill Prince ellos creían que también podía estar ayudando a su hermano a esconderse decidimos no entrevistar a Don Prince porque pensábamos que no podíamos contar con su ayuda por el contrario agentes de Wilmington buscaron la colaboración de informantes en su vecindario cuando sabían que Don estaba trabajando entrevistaron a los vecinos y explicaron que estaban llevando a cabo una investigación federal que exigía discreción varios recordaron haber visto a Bill Prince con Don y accedieron a ayudar bien voy a dejarle mi tarjeta y se comunica conmigo conocían la rutina diaria de Don Prince donde trabajaba donde vivía y se procedió a observar y reportar esto al FBI en Wilmington en unos días el plan funcionó un vecino vio a los hermanos Prince fuera de la casa de Don según lo acordado él contactó al FBI la oficina del FBI de Wilmington me notificó que lo habían visto realmente vieron a Bill Prince en la casa en la residencia me pidieron que sí sí están en su yate para el momento en que el FBI recibió la información se había ido la cantidad de vías fluviales de Wilmington proporcionan rutas de escape que pocos notarían los agentes continuaron la vigilancia a Don Prince con la esperanza de que él los guiara hasta su hermano pero atrapar al millonario fugitivo no era fácil Bill Prince era más difícil de atrapar que un fugitivo usual porque sus recursos eran prácticamente ilimitados Bill Prince y Don Prince eran empresarios exitosos tenían dinero autos botes y aviones tenían contactos en el extranjero y cómo movilizarse y una vez que Bill Prince pudo pedirle a su hermano ayuda para ocultarse se convirtió en un caso en un caso de fuga muy difícil el FBI recibió información de que Bill Prince podría estar en Puerto Rico o tal vez en las Bahamas podría estar en Wilmington Carolina del Norte podría estar en Florida los agentes se respondieron a cada avistamiento confiable en estas áreas a las que puede accederse en barco y en avioneta pero en cada oportunidad al llegar Bill Prince se había ido pronto el FBI descubrió que el hermano de Bill Don hacía algo más que esconderlo también recibimos información de que Don Prince había contactado con testigos que habían testificado contra Bill Prince tratando de hacer que estos testigos se retractaran de su testimonio para que Bill Prince pudiera tener un nuevo juicio un intermediario de los Prince trató de obtener la declaración de Fred Peach y Andrews y firmar una declaración jurada de un nuevo testimonio pero Andrews no tenía interés en cambiar su historia no quiero firmar nada que tenga que ver con ninguno de sus hombres ¿lo entiende? en verdad le interesa debería darle un vistazo a esto si sea lo que se refiere sostuvo su testimonio pero Don Prince convenció a otros 20 testigos contra su hermano para que firmaran declaraciones juradas Andrews fue la excepción para diciembre de 1994 Bill Prince había estado fuera de Holanda Carolina del Sur por cuatro meses en varias oportunidades su gente se acercó a Peach y Andrews para que se retractara finalmente en una fría noche de diciembre alguien trató de eliminarlo Peachy informó a la oficina del alguacil del condado Florence que alguien le había disparado en su residencia esto fue una consecuencia supongo de haber testificado contra Bill Prince sin embargo nadie fue capturado jamás no se hizo ningún arresto después del ataque de Andrews Larry Marshall acudió al FBI por protección temiendo que Prince lo asesinara los agentes necesitaban encontrar al fugitivo antes de que lastimara a alguien más en la comunidad el FBI tenía un informante cerca de Prince quien temía ser visto hablando con la policía así que le dieron un número telefónico de una operadora dedicada en la delegación en la cual podía dejar su información en una grabadora en agosto de 1995 el informante llamó tengo un número para ustedes es un viper 4 2 3 5 5 2 7 6 9 la dirección de facturación del viper era una habitación de motel de Knoxville Tennessee la oficina del FBI de Knoxville envió un equipo de vigilancia al motel rodearon la zona y esperaron varias horas después avistaron a un hombre parecido a Prince su apariencia era muy diferente al Bill Prince que conocíamos llevaba un sombrero de paja estaba bronceado y usaba una camisa casual los agentes se dieron cuenta de que era el fugitivo Bill Prince FBI quieto primero dijo que no era Bill Prince pero una vez que empezaron a hablar con él reconoció que sí lo era y procedieron a arrestarlo después de un año huyendo Bill Prince finalmente iba a la cárcel pero incluso la prisión no detendría sus solicitudes de violencia luego de capturar a los fugitivos millonarios de 52 años Bill Prince fue sentenciado a cadena perpetua por asesinato por encargo en la correccional de Bishopville Carolina del Sur Bill Prince no podía solicitar libertad condicional hasta cumplir 72 años ¿cómo estás hermano? su hermano Don solía visitarlo nada bien en ese momento al convicto se le permitían visitas no supervisadas necesito cambiar las cosas las autoridades no tenían idea de lo que hablaban y de lo que estaban planeando cuento contigo ven hasta pronto solo sabían que Bill Prince quería salir y que sus intentos de conseguir un nuevo juicio habían fracasado Prince no estaba dispuesto a rendirse dos meses después de su condena comenzó a hablar con otro recluso sobre venganza y asesinato el recluso dijo que podía organizar asesinatos por encargo a través de sus contactos en el exterior Prince quería asesinar a cinco hombres Fred Andrews el principal testigo en su contra Larry Marshall su ex co-demandado el agente James Campbell quien lo ayudó a estar en otra prisión un anciano con quien tenía un seguro de vida e incluso su propio hijo quien pensaba conspiraba con Marshall para apoderarse de su fortuna son cinco mil eso no es problema pero Prince cometió un gran error estaremos en contacto el convicto era un informante del FBI trabajaba para el agente especial Rob Weissinghofer de la oficina del FBI de Colombia Carolina del Sur tener informantes en el sistema penitenciario es casi tan importante como tenerlos en la calle es primordial tener la mayor cantidad de información procedente del sistema penitenciario así que es importante mantener un buen contacto con los de dentro y hablar con los otros convictos de la institución muchas veces averiguamos lo que sucede cuando hablamos con estas fuentes la fuente le dijo a Weissinghofer sobre la petición de Prince de cinco asesinatos por encargo la historia era un poco difícil de creer por ser tan fantástica y ser algo que solo se ve en la televisión o lees en los periódicos pero la verdad no es algo que suceda muy a menudo Weissinghofer habló con el agente especial Joe Jogginer en Florence para preguntarle sobre la historia de Prince Joe enseguida dijo todo encaja con todo lo sucedido y no dudo que este tipo quisiera intentarlo de nuevo gracias doctor el informante tenía programada una cirugía de rodilla así que el agente se reunió con él en la enfermería Weissinghofer no se sorprendió al oír que Bill Prince tenía la ayuda de su hermano para contratar asesinos a sueldo Bill Prince estaba dispuesto a contratar a un asesino a sueldo y el pago lo realizaría su hermano Don Prince el informante dijo que los hermanos querían comenzar asesinando a Andrews le solicitamos al informante de la prisión que siguiera el juego de Bill Prince porque necesitábamos corroborar lo que nos estaban diciendo nos preocupaba que Bill Prince intentara encontrar a un asesino a sueldo no queríamos que pudiera hacerlo antes de poder interceptarlo Andrews le suena familiar así que decidimos jugar el papel de un asesino a sueldo el informante organizaría el ataque a Andrews acordaría una reunión con el falso sicario y Don Prince donde podrían discutir el pago y planear el resto de los asesinatos debemos preocuparnos por Don el grupo de agentes se prepara para el engaño Bill Prince era tan peligroso tras las rejas como estando fuera mientras Don Prince estuviera en las calles dispuesto a hacer lo que fuera para ayudar a su hermano los investigadores necesitaban detener a los dos asegurar clara evidencia de conspiración para asesinato según el agente de SLED Billy Justin Bill y Don Prince no eran solo hermanos eran verdaderos socios criminales necesitábamos armar un caso no solo contra Bill Prince sino también contra su hermano que no estaba encarcelado y que jamás había sido encarcelado por ningún delito grave debíamos unirlos a los dos en la conspiración para hacerlo funcionar el informante se reunió con Prince y le dijo que había encontrado a un hombre para el trabajo dijo que el sicario era miembro de una pandilla de motociclistas y que por 5 mil dólares asesinaría a Pichy Andrews y Bill Prince aceptó la oferta el informante le dijo que solo necesitaba saber dónde vivía Andrews Bill dibujó un mapa para el informante luego de recibir el mapa que nos envió el informante lo verificamos era real el mapa guió a los agentes directamente a la casa de Fred Andrews más evidencia circunstancial de la conspiración de los hermanos señor Andrews FBI los agentes conversaron con Andrews y le informaron sobre el plan en su contra no señor no tenemos tiempo le ofrecieron protección a Andrews lo traeremos de vuelta le pidieron ayuda con la operación en cubierta necesitábamos algo que estimulara una conversación entre el informante y Bill Prince y decidimos que la forma de hacerlo sería decirle a Bill que el sicario había actuado Andrews aceptó ayudar a proporcionar pruebas de que había sido asesinado los agentes escenificaron una fotografía de Andrews como la aparente víctima de una ejecución le entregarían la fotografía a Bill Prince con la historia de que fue tomada después del asesinato Andrews permanecería escondido apoyando aún más la historia de su muerte en la enfermería de la prisión los agentes le dieron la fotografía a su informante además llevaba un micrófono a su reunión con Prince querían grabar a Prince haciendo arreglos para pagar al asesino a sueldo a través de su hermano hasta ahora tenían muy poco que incriminara a Don Prince debíamos demostrarle a Bill que el asesinato realmente había ocurrido así él podría comunicárselo a su hermano quien era el hombre que permanecía oculto en este trato porque él era astuto y siempre trabajó a la sombra el informante se reunió con Bill en el patio de la prisión entregándole la fotografía del asesinato pero había un problema Prince dijo que no creía que el de la fotografía era Peachy Andrews ya que su barba se veía diferente no puedo identificarlo una complicación más en un caso frustrante luego hablamos investigadores de Carolina del Sur falsificaron el asesinato del testigo del gobierno Fred Peachy Andrews tratando de capturar a los hermanos Bill y Don Prince en el primero de cinco complots de asesinatos por encargo no fue suficiente un informante de la prisión le mostró a Bill Prince una fotografía del asesinato pero reportó a agentes que Prince no creía que el de la fotografía era Andrews el agente especial Rob Weissinghofer necesitaba convencer a Prince y grabarlo Bill Prince hizo varias preguntas una fue qué tipo de anillo llevaba Peachy Andrews y cuál era la matrícula de su auto lo haremos de nuevo los agentes le suministraron al informante los detalles que necesitaba y lo enviaron a reunirse nuevamente con Prince el informante le dijo a Prince que acababa de conversar por teléfono con el chicario le dio la información solicitada sobre el anillo y la matrícula tiene un osmobile azul matrícula NEB 531 Prince continuaba escéptico le dijo al informante que necesitaba más pruebas estupendo otro día en el paraíso quiere más pruebas frustrado el agente especial Joe Jonginer decidió agregar una treta más a la investigación y plantó un rumor que podría ayudar Joe Jonginer en Florence mencionó a un reportero que debían comprobar el lote de confiscación de la policía del condado de Florence cuando el reportero acudió al depósito encontró el auto de Peachy Andrews el señor Andrews es una especie de personaje local y su auto era bien conocido en los alrededores de Florence así que cuando el reportero vio el auto sacó sus conclusiones y determinó que Peachy Andrews un testigo importante en el juicio de Bill Prince había desaparecido realizando algunas entrevistas el reportero descubrió que Fred Andrews no había sido visto en una semana y la gente comenzaba a sospechar que algo le había sucedido lo que él no sabía era que Andrews estaba escondido en una casa de seguridad del FBI el 14 de diciembre de 1995 el reportero publicó una historia sobre la desaparición de Andrews cuando Don Prince leyó la noticia se la llevó a su hermano Bill sí estaban muy juntos en la sala de reuniones y era evidente que no querían que nadie más escuchara lo que estaban hablando al parecer Bill Prince estaba finalmente convencido de que Andrews había sido asesinado ahora acordaría el pago de la recompensa a través del informante de la prisión en una conversación grabada por el FBI Don Prince abandonó la prisión y condujo a través de la I-20 hasta un área despejada a unos 100 o 112 kilómetros de distancia de la correccional Lee donde se le dijo que ubicara a un motociclista en el área de Picnic el motociclista era en realidad un agente sentamos a nuestro agente encubierto en una mesa apartada para que estuviera lejos del tráfico no estábamos seguros de cómo podría reaccionar Don Prince cuando lo arrestaran y sabíamos que siempre llevaba un arma otros agentes observaban de cerca para grabar la reunión y hacer el arresto la hora de la reunión era a las 5 de la tarde el señuelo era que Don pidiera indicaciones en Turberville una ciudad del estado a las 5 y 20 el sujeto llegó Don Prince se acercó y preguntó cómo llegar a Turberville debe ser Don así soy yo el agente especial Waisinghofer actuó como un motociclista al teléfono está todo allí el agente Justin por su parte está a la espera de la señal nuestra señal era que el agente especial Waisinghofer soltara el teléfono todos nos acercaríamos al señor Prince el agente encubierto dijo que estaba listo para el asalto contra Larry Marshall pero Prince dijo que quería esperar hasta que las cosas se calmaran como quieren este rumbo es en contacto el agente especial Waisinghofer soltó el teléfono y confrontó a Prince cuando me acerqué Don Prince levantó sus manos e intentó acercar su mano izquierda a su bolsillo en ese momento lo tiré al suelo y entonces pudimos efectuar el arresto vamos amigo ambas manos en la espalda vamos luego de arrestar a Don Prince y colocarle las esposas lo levantamos del suelo y mientras lo levantaba dijo las cosas que haces por tu hermano y en ese momento entendió cuál sería su destino los agentes retiraron el arma de Don de su auto su hermano Bill estaba esperando noticias sobre el pago pero por el contrario recibiría la noticia de que su hermano fue arrestado y sus días de planificar asesinatos por encargo habían acabado los hermanos Prince son los hombres más feroces que he visto en mi vida Bill y Don Prince son asesinos sin corazón ante nuestros ojos y también ante los ojos de la corte Bill Prince quien ya cumplía una condena de cadena perpetua fue condenado por conspiración para cometer homicidio y sentenciado a 22 años adicionales en una prisión federal su hermano Don fue sentenciado a 17 años y medio por su participación en el complot fue un gran esfuerzo en equipo entre SLED y FBI y de hecho logramos salvar algunas vidas es gratificante cuando te das cuenta al final del día que las personas podrían haber sido asesinadas de no haber estado allí cerrando celda 6 Bill Prince fue trasladado a segregación administrativa no más visitas sin monitoreo ni más conspiraciones y logramos los